¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues los voy a traer toda la semana conmigo. Yo extrañaba grabar estos videos de una semana conmigo, pero recuerden que me gusta grabarlos cuando haya varia cosa que hacer. Y esta semana es una de esas semanas que hay varios eventos, varias cosas importantes que me gusta dejar grabados para mi canal. Porque mi canal básicamente es un reflejo de mi vida, de lo que hago, y me gusta grabar estos momentos importantes también para compartirlos con ustedes. Hoy es 26 de febrero, el miércoles es el cumple de Halo, cumple 28 años el 28 de febrero, entonces es un cumpleaños importante. Es el de oro, ¿no? O una cosa así. Entonces pues básicamente lo vamos a festejar con su familia, con nuestros amigos, también tengo un evento por ahí, creo que es el jueves. Y básicamente les quiero enseñar mi vida y de cómo me he estado organizando para crear contenido en todas las plataformas posibles, y no morir en el intento. Entonces pues acompañen a toda esta semana, la verdad estoy muy emocionada por esta semana, por festejar a Halo, y por los eventos de trabajo, y por ver a mis amigos, saben, como que hay varias cosas que hacer. Pero, ajá, hoy es lunes, feliz lunes. La verdad, hoy amanecí con un poquito de huevita, pero ya me hice mi cafecito de la mañana, salud. Ahorita lo que voy a hacer es cambiarme de ropa, me voy a poner mi ropa para hacer ejercicio, y esas son las primeras cosas que hago para, pues, motivarme un poquito más a subir y hacer ejercicio. Tengo que recoger mi cuarto de todo el desmadre del fin de semana, ya saben que todo el fin de semana no suelo recoger mi cuarto, entonces hoy me toca. Y pues voy a hacer básicamente mi rutina de mañana, normalmente después de desayunar me gusta empezar a planear mi contenido, así que ya les enseñaré más o menos cómo lo hago. Y vamos a hacer ejercicio y vamos a hacer básicamente mi rutina de mañana. Entonces, pues sí, amigos, feliz lunes. Vamos a empezar con todas las ganas, toda la emoción. Acompáñenme. Aprende. 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces, son reels fáciles. Mi idea es hacer una rutina de maquillaje con productos del super. Siento que ese es un buen video para la gente que está empezando a maquillarse. Entonces, voy a grabar eso y también un que hay en mi bolsa. Siento que son videos fáciles que puedo hacer, pero de manera asterick y bonitos. Entonces, hoy es mi día de reels. Y si ya visito algún lugar extra en la semana o así, pues grabo eso, ¿saben? Entonces, pues el chiste es grabar contenido y darle con todo. Entonces, pues ahorita voy a Office Depot, que tengo que ir a Office Depot. Antes de grabar todo mi contenido, tengo que ir a Office Depot por unos post-its y una tarjeta de memoria para la cámara. Porque solo tengo una. Y a veces siento que necesito más para los maquillajes y como para contenido. Entonces, voy a ver si encuentro una. También necesito post-its. Y voy a ver si encuentro algún producto de maquillaje para el video que voy a grabar hoy. Porque me hace falta un bronzer del super y algo para los ojos. Entonces, ahorita voy a ir a buscar eso. Así que me voy a poner un outfit bastante cómodo. Regresaré y ya me pondré a trabajar y a cober. Entonces, ese es mi plan para el día de hoy. Grabar y grabar contenido para Instagram. Creo que mañana me toca TikTok y el miércoles me toca YouTube. Porque no tengo video para esta semana. Entonces, tengo que planear algo. Me voy a cambiar rapidísimo y pues me voy a ir al super. No me voy a poner nada más porque me voy a maquillar ahorita. Cool. Amigos, pues como pudieron ver ya estoy de regreso. Ya comí. Y ya empecé a grabar el primer video. Nada más que me quedé sin pila. Entonces, me puse a cargar rapidísimo mi celular. Solo me faltan como las tomas de los productos. Y ya acabé el primer reel que quiero grabar el día de hoy. Pero fui a Office Depot y no encontré la memoria que necesitaba. Entonces, yo creo que la voy a tener que pedir de internet. Porque no había ninguna en Office Depot. Y yo normalmente antes las compraba ahí. Pero pues ya no hay. Pero solo compré mis post-its. Con estos marco los libros que estoy leyendo. Y ya se me habían acabado. Entonces, me compré un paquetito nuevo. Y compré tres productos de maquillaje nuevos. Para el reel que grabé el día de hoy. Y la verdad me gustaron mucho. Me compré el gel de cejas de la marca Got2B. Esta es una marca que se hizo muy viral. Porque mucha gente usaba el gel para el cabello en las cejas. Y encontré como este formatito. Y me gustó. Me dejó las cejas súper fijas, la verdad. Lo quiero probar más, pero bastante bien. También me compré una paletita de sombras. Esta es de Essence. Y siento que si vas empezando con el maquillaje. Esta es una paleta perfecta para el diario. Ahorita me hice como un delineado cafecito. Con una sombra brillosita. Literal dos sombras. Y ya puedes hacer un look padrísimo. Y la verdad se me hizo bastante buena. La pigmentación está bastante bien. Entonces, padrísimo. Y también encontré este iluminador de la marca Catrice. Que qué feo que le pusiera una etiqueta aquí. Qué pedo. Pero, pues sí. Me compré este iluminador. Que está precioso, amigos. En verdad. No sé si vayan a poder ver eso. Creo que también para el diario este está perfecto. Hoy escogí bastantes buenos productos. Y no encontré un bronzer. Así que omití el bronzer para este maquillaje. Pero, literal, solo me falta hacer como que las tomas bonitas de los productos. Y cuando haga eso, ya me voy a poner a grabar el otro reel. El de que hay en mi bolsa. Entonces, pues sí, amigos. Estamos siendo productivos. Ya también subí un reel. Entonces, andamos en la trabajada. Pero, sí, amigos. Por si quieren ir a seguirme a mi Instagram. Siempre les dejo los links aquí abajito. Ya saben, a todas mis redes sociales. Pero vayan a seguirme. Y yo, síganme. Pero, sí, amigos. Voy a descansar tantito en lo que se carga mi celular. Y ahorita ya nos ponemos a trabajar otra vez. Amigos, pues ya es más tarde. Ya terminé de trabajar, por así decirlo, el día de hoy. Terminé de grabar mi reel. También grabé unos unboxings. Para tener contenido que subir en la semana. Por si algún día no puedo subir algo. O, pues, estoy bastante ocupada. Pues, ya tengo contenido para subirles. Este. Pero, básicamente, nada más. Hoy grabé un reel. Porque tenía planeado. No sé si les dije. Pero tenía planeado grabar un que hay en mi bolsa. Pero quiero decirles que yo no llevo muchas cosas en mi bolsa. Entonces, decidí no grabarlo. Y lo cambié por otra cosa. Que nada más tengo que juntar videos y ya. Pero, díganme si lo quieren ver. Le puedo echar más ganitas y ponerle más cosas a mi bolsa. Pero, pues, no es real, ¿saben? Yo en mi bolsa de que llevo mi celular, mi cartera, efectivo, pa' los labios y ya. O sea, no necesito como que tanta cosa. Me vi unas ligas. Pero no sé si hacer como un que hay en mi bolsa lo que me gustaría llevar, ¿saben? No lo sé. ¿Qué opinan? Comentenlo. Me acuerdo antes cuando hacía los videos de que hay en mi bolsa. ¿Saben? Ese tag que se hacía hace años. Obviamente, en lo personal, yo le metí a 30 mil cosas más. Para que se viera más cool el video. Pero, no sé. Como que no llevo tantas cosas en mi bolsa. Entonces, pues, sí, amigos. Pero, básicamente, ya terminé de trabajar. Ahorita ya me estoy desmaquillando. Me estoy quitando todo muy bien. Y ya para empezar a hacer mi rutina de noche. Porque ya son las seis y media. Aunque no parezca. Son seis y veinticuatro. Entonces, pues, yo ya me estoy preparando básicamente para dormir. Bueno, no para dormir. Sino para hacer toda mi rutina de noche. Pero, bueno. Hoy fue día de Instagram. Y la verdad estuvo bien. Porque también estuve contestando sus preguntas en las historias. Y mañana será día de grabar para TikTok. Entonces, mañana me toca grabar más contenido. Pero también tengo que hacer unas cosas. Tengo que ir por mi visa, amigos. Ya llegó. Ya saqué mi nueva visa. Y ya puedo ir a Disney. Entonces, creo que mañana tengo que ir por eso. Entonces, pues, sí, amigos. Voy a empezar a hacer mi rutina de noche. Y a cenar. Y toda la cosa. Así que, pues, sigan acompañándome. Hola, amigos. Feliz martes. ¿Cómo andamos? A mí me lo hice un poco cansada. Pero ya me estoy tomando, obviamente, mi cafecito de la mañana. Y, pues, como les dije ayer. Hoy toca grabar más contenido. Pero también voy a hacer otras cosas. Voy a grabarlo. Tengo que recoger mi visa. Entonces, pues, la verdad. Estoy bastante emocionada por tener mi visa. ¿Saben? Yo puedo ir a Disney cuando yo quiera. Y para eso yo saqué mi visa. Entonces, pues, sí, amigos. Hoy me toca grabar para TikTok. He estado haciendo una sección de avatars de colores. Y creo que hoy me toca grabar un maquillaje de avatar. Entonces, voy a hacer un avatar verde. Creo que me pidieron. Entonces, la verdad. Estoy muy emocionada. Porque ya hice uno rosa, uno morado, uno rojo. Y ahora me toca verde. Y estoy muy emocionada. Maybe grabó otros maquillajes extra. Porque he estado haciendo mucho como de retos de maquillaje. Como me maquillé con globos. Haciendo una sección de me maquillo con productos de solo un color. O plumones de sí de mi maquillaje. Entonces, estoy como que variándole. Pero creo que hoy me toca un avatar. Puede que me aviente otro video para tener contenido para la semana. Pero les quería hacer un unboxing. De los unboxings que hice ayer. Que grabé y ni les enseñé nada. Qué mala soy. Pero me llegó un paquete de Eucerine. Que sacaron una nueva crema. La Hydrating Repair Ultra Light. Básicamente tiene ácido hialurónico. Este es un buen producto para empezar con el skin care. Es esta. También me mandaron este protector solar. Que amo. Lo estuve probando durante todo febrero. Y la verdad, lo amé. Tiene una textura súper ligera. Y como que te deja la piel como suavecita, terciopelada. Pero se siente rico. Entonces, me gustó. También venía esta botellita de agua. Que se va para mi colección de botellas de agua. Muchas gracias, Eucerine. También de una marca, negocio. Que se llama Microcosmos. Les voy a poner su Instagram por aquí. Me mandaron esta funda, amigos. Está preciosa. Es de Taylor. Y no se la quiero poner todavía en mi celular. La funda que traigo, la de piedritas. ¿Dónde está mi celular? Esa es una buena pregunta. Acá está. Esta funda, la que traigo, también es de ahí. Y la amo demasiado. En verdad, es de mis fundas favoritas. Pero ahora ya tenemos una nueva, que es de Taylor. Y si van de mi parte a comprar una funda, tienen un 10% de descuento en sus compras. Entonces, por si gustan. ¿Y qué otra cosa? Ah, y justo ayer en la noche me llegó un paquete como en las 9 de la noche. Pero me llegó un paquete de L'Oreal. Vamos a abrirlo juntos. Que ayer ya no lo pude abrir. Ay, esta base es buenísima. Me mandaron... Estas bases son de alta cobertura y te duran un montón de tiempo. Creo que sí me mandaron mi tono. Ajá, 140. Entonces, la verdad estoy muy emocionada. Pero creo que es un lanzamiento de un nuevo producto. Ah, vean. Un setting spray de L'Oreal. Lo quiero probar porque es como de... Spray. Me mandaron una brochita y también un espejito. Que siempre se agradecen. Así que también muchas gracias, L'Oreal. Tengo que grabar ahora el unboxing de esto. Pero lo grabaré ya más adelante en la semana. ¡Qué padrísimo! Gracias, L'Oreal. ¡Te amo! Entonces, esos son los unboxings. Voy a hacer mi rutina de mañana. Me voy a poner mi ropa para hacer ejercicio. Lo mismo de siempre. Así que se los voy a enseñar rapidísimo. Porque siento que se van a aburrir. Casi todas mis mañanas son iguales, amigos. Pero bueno. ¡Acompáñenme! Ahí sería. ya Pues amigos, ya terminé de maquillarme, estoy toda verde porque ahorita ya me toca bañarme, por eso no me metí a bañar luego que hice ejercicio, porque de todas formas me iba a ensuciar más y me tenía que bañar, de todas formas. Pero ya acabé, básicamente hoy grabé tres videos con mi maquillaje de avatar, entonces tengo contenido para los próximos tres días, entonces pues por ahí ya estoy bien. Bien, normalmente estoy intentando subir uno por día, normalmente un día a la semana no subo contenido por allá, por TikTok, pero pues básicamente ya terminé mi contenido por algunos días, porque por ejemplo mañana puede que grabe una reglate conmigo, entonces ya es más contenido. Pero sí amigos, ya terminé por hoy de trabajar, porque al rato voy a venir Alo y vamos a ir por mi visa, entonces pues ahorita me voy a meter a bañar, voy a comer y ya en un rato llega Alo, pero sí amigos, estos son mis días. Normalmente agarro todo un día para grabar contenido y la verdad me ha estado funcionando bastante para ser constante en todas las redes sociales y espero que se estén dando cuenta de eso, pero pues sí amigos, voy a bañarme y a quitarme todo esto verde de mi cuerpo, ¿ok? ¿ok? Amigos pues Alo ya se fue a su casa, tuvimos un día bastante tranquilo la verdad, o sea sí trabajé pero estuvo tranquilo el día, pero ¿qué les iba a decir? ¡Ay ya tengo mi visa! No les voy a enseñar mucho, pero en este papelito adentro está mi visa, yo fui a renovar mi visa, yo ya tenía mi visa, la verdad el proceso estuvo bastante fácil, un poco tardado, pero pues ya tengo mis amigos, ya puedo planear un viaje a Disney, que es algo que he estado manifestando en los últimos años y con esta madre ya puedo entrar a Disney. Le voy a decir a mi hermana, a ver si jala a un viaje de hermanas a Disney, estaría padrísimo la neta. Pero fui por mi visa y después teníamos como antojo de algo dulce y me compré una manzana con caramelo y Alo se compró un icy y nos vinimos aquí a mi casa y estuvimos viendo series muy random. Yo tenía muchas ganas de ver un capítulo de las pistas de Blue, de los primeros capítulos, porque esa creo que era mi serie favorita de cuando estaba chiquita, había muchas caricaturas cuando estaba chiquita, en verdad era niña tele, no me despegaba de la tele. Yo creo que esa, los teletubbies me gustaban mucho y había muchas caricaturas que ya no me acuerdo del nombre. La pregunta para este video es ¿cuál es tu caricatura favorita de la infancia? Yo creo que las pistas de Blue es lo mío, las chicas super poderosas obviamente Bob Esponja, pero me dio mucha nostalgia poder ver un capitulito de las pistas de Blue. Y también estuvimos viendo Drake y Josh, que pues esa es una joya de serie, joya, joya, joya. Entonces pues eso fue lo que hicimos, cenamos y ahora ya estoy aquí lista para mi rutina de noche, son las 9 y media, pero me voy a quedar un rato más despierta para editar el video, para no irme atrasando. Y porque a las 12 le voy a marcar a Alo, mañana es el cumpleaños de Alo y la verdad estoy muy feliz. Ya le di su regalo de cumpleaños, se lo compré antes porque él moría por unos tacos para jugar fútbol, entonces pues ya se los di. Y ya los estrenó y los ama y los ha estado use, use y use, entonces fue un buen regalo. Entonces pues ya le di su regalo, pero a mí mañana le compro unos dulcecitos o algo así nada más pues para que reciba algo en su cumpleaños. Pero pues mañana es su cumpleaños, vamos a ir a comer y pues vamos a tener un día bonito mañana. Pero ya voy a terminar el vlog por el día de hoy para que mañana esté más chido. Pero sí amigos, voy a hacer mi rutina de noche, voy a leer y ya les actualizaré durante el video sobre mi lectura y otras cosas. ¿Les parece? Nos vemos mañana. Bye. Amigos, feliz miércoles, feliz cumpleaños a Alo. Y él estuvo muy gracioso porque le dije, güey, no te duermas, duérmete a las 12, solo te marco dos segundos y ya te puedes dormir. Y como a las 11.50 Alonso decidió dormirse, entonces le llamé y ya me dijo, güey, ya me había quedado dormido. Ya lo felicité y ya se estaba quedando dormido otra vez, entonces pues ya, esa fue mi felicitación para Alonso. Pero sí amigos, pues hoy es miércoles y hice toda mi rutina de mañana y la tuve que hacer demasiado rápido. Porque Alonso y su familia van a pasar por mí antes de lo que yo esperaba. Van a pasar por mí a las 12, yo pensé que iban a pasar por mí como a la 1, a las 2, como ya más para la hora de la comida, pero no. Ya me queda como una hora y cuarto para arreglarme. Vamos a ir a comer a un restaurante de carnes que se llama Fogo de Shao. Pero pues yo como de la barrita de ensaladas que está buenísima, la verdad a mí me gusta mucho. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer por su cumpleaños el día de hoy. Ya el viernes vamos a festejar con nuestros amigos. Y pues sí, básicamente ese es el plan. Pero como se cortó mi día o mi tiempo para hacer mis cosas, hoy se supone que iba a grabar un video para YouTube. Miércoles era mi día para YouTube, pero eso no va a suceder, mi siela. Entonces mañana voy a tener que grabar y editar un video en el mismo día. Que es un video fácil, pero editarlo es un poco más difícil, pero esperemos lograrlo, amigos. Entonces, pues sí, amigos, hubo muchos cambios de planes, pero me voy a arreglar porque... Hoy también quiero grabar un TikTok. ¡Ay, quiero hacer todo! Amigos, tengo muchas cosas que hacer al muy poco tiempo. Me estoy poniendo chapuenseco. También quiero grabar un TikTok porque ahorita hay una tendencia nueva, que es de maquillarte pecas con un brócoli. Me encantaría hacerlo, ustedes saben que me encanta hacerme pecas. Entonces, pues sí, amigos, me voy a tener que arreglar rapidísimo, grabar ese TikTok y ya me voy. Y como ya grabé contenido para Instagram en la semana, pues ya tengo todo para subir el día de hoy. Entonces, pues básicamente quiero grabar un TikTok. Espero que me dé tiempo. Si no, pues ya ni modo. Pero me voy a arreglar rapidísimo, amigos. Voy a hacer un timelapse porque si no, no voy a sobrevivir. ¡Feliz cumpleaños, Alonso! Me cambiaste mi idea, pero porque es tu cumpleaños, todo está bien. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Amigos, pues lo logré, ya me arreglé, grabé mi TikTok y ya estoy listo básicamente para ir a comer con Aló. Me van a pasar 30.000 años antes por mí, pero estoy muy emocionado por verlo, por darle su abrazo de cumpleaños y pues por estar con él hoy, que es un día muy especial. Entonces, pues vamos a ir a comer y al rato, pues supongo que vamos a echar la hueva, que es de nuestras actividades favoritas o pues lo que Alonso quiera. Entonces, pues ya me arreglé. Me puse mi vestido verde con esta diademita. Solo estoy terminando de cargar mi celular para tener pila para durante todo el día porque no me va a llevar la cámara, que ya no tiene pila. Entonces lo voy a poner a cargar. Pero sí, amigos, ya me voy. Estoy muy emocionada. Así que pues acompáñenme. No, 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 no. Amigos, pues ya estoy de regreso. La verdad, hoy fue un día bastante tranquilo, pero cool. Fuimos a comer, comí muchas ensaladas y como cosas de ahí. La verdad, esto está súper rico. Si les gusta la carne, ese es el lugar para el que vayan. Como saben, yo no como carne. Entonces, pues casi no puedo disfrutar de esos lugares, pero la verdad nunca se me ha antojado así como un trozo de carne o como cortes de carne serían. Me estoy desmaquillando. Este, pero la verdad es un gran lugar por si quieren ir a festejar su cumpleaños. El buffet de ensaladas está buenísimo. Y pues si les gusta la carne, ese va a ser su lugar. Pero, pues sí amigos, ya son como diez y media. Acabo de llegar y pues mañana tenemos bastantes cosas que hacer. Como les contaba, tengo que grabar todo un video de YouTube y lo tengo que subir, editar y todo el mismo día. Sé mucho no hago eso, pero esperemos que funcione. Que he estado muy constante aquí en YouTube y la verdad me gusta eso y no los quiero dejar sin video una semana. Entonces mañana voy a grabar un que hay en mi celular. Es un video que yo no quería subir porque no es el tipo de contenido que yo veo. Ustedes me lo piden mucho y sé que son bien chismosos, así que pues se los voy a dar. Aparte que es un video fácil de grabar y lo puedo hacer mañana. Entonces, pues eso es lo que me toca hacer. Y en la noche tenemos un evento de NYX. Saben que es una de mis marcas favoritas y pues mañana toca eso en la noche. Entonces va a ser como un día de trabajo mañana. La verdad estoy muy emocionada y muy feliz. Pero sí amigos, ahorita me voy a poner mi pijama y ya voy a hacer mi rutina de noche. Les voy a enseñar un poquito porque tengo que alzar mi cuarto. Porque no lo recogí ayer y pues hoy como me tuve que apresurar a hacer muchas cosas, pues básicamente explotó mi cuarto. Pero yo sé que a ustedes les gusta ver cómo recojo mis desmadres. Porque sé que muchos de ustedes son muy parecidos a mí. Entonces pues haré eso y pues ya me iré a dormir. Para mañana despertarme temprano y hacer todo lo que tengo que hacer. Esperemos que me dé tiempo. Pero bueno, ¡Feliz cumpleaños! ¡Alo, te amo! Hola amigos, ¡Feliz jueves! Aparecí un poco cansadita, pero aquí ya andamos con mi cafecito, obviamente. Nunca les he dicho eso todos los días. Pero sin esto yo no vivo. ¿Pero qué les iba a decir? Que pues hoy nos tenemos que poner las pilas. Como les dije ayer, tengo que grabar y editar un video en el mismo día. Cosa que hace mucho nunca sucede, pero sé que sí se va a lograr. Ahorita son como las 8 y cachito de la mañana. Y quiero nada más arreglar como saben la parte de arriba. Me voy a poner como un suéter o algo así. Y grabarlo y ya tener como el video hecho. Y durante el día, en mis ratitos libres, pues ir editando cachitos. En lo que desayuno o después de hacer ejercicio, saben, ponerme a editar full. Ah, y también ya me llegó mi nueva memoria. Me la pedí por Amazon. Y me compré esta. Tenía buenas reseñas. Y es de 128 GB. Entonces ya lo probaré. Entonces con esto voy a grabar el video de hoy. ¿Pero qué les iba a decir? Ay, les hago un haul porque ayer me llegó otro paquete. Pero esto es de Temu. Son cosas que compré en la madrugada, ¿saben? De estas compras que ni sabes por qué. Pero ya saqué algunas cositas. Me pedí un marco que se me hizo súper cool. Es transparente y es como verde. Y puse mi título que me regaló mi mano. Porque siento que así se ve más asteric. Y me encantó. Siento que va más con mi cuarto. También me pedí esta cosa. Y ya no necesito un florero. Ahorita no sé por qué pedí esto. Pero es que está muy bonito. No sé qué puedo poner aquí. Flores o maybe así nada más un jarrón decorativo. Pero bueno. Pensé que iba a estar más chiquito para este enorme, güey. Un moño. Es que estos moños se me hicieron súper bonitos. Veanlos. Y me costó como 30 pesito. También me pedí unas stickers para las uñas. Solo necesito saber cómo ponérmelas. Está increíble. Para pues ya ponerle algo más a mis uñas. Entonces voy a investigar cómo se pegan bien. Y también me pedí unos pasadores. Que son estos. Están como muy aesthetic. Es que justo en mi Instagram me estoy haciendo una sección de... De peinados. Para morritas que no nos sabemos peinar. Y estos se me hicieron divinos. Vean. Están súper cute. Ah, y también este suéter que les acabo de enseñar. Es el que me voy a poner hoy. Me llegó ayer. Entonces pues nada más como para la parte de arriba. Es así como de naranja con rosita. Y la verdad me gustó. Entonces voy a ponérmelo. Y me voy a arreglar. Vamos a grabar el video. Después me voy a desmaquillar. Y pues voy a hacer ya mi rutina de mañana. Entonces pues vamos a ponernos a trabajar amigos. Porque me urge. Así que pues. ¡Aboros! Amigos. Pues ya grabé el video. Ahorita lo estoy editando. Mientras ando aquí en mi cocina. Ya desayuné. Son las 12 y media y todavía no acabo de editar. Me falta un buen. Y la verdad tengo miedo. Mis videos se suben a las 5 de la tarde. Pero pues sí amigos. Ando aquí de que en la editada me estoy tardando un poco. Pero lo vamos a lograr amigos. En verdad espero lograrlo. Porque si no, no sé qué va a suceder. La mañana me estaba doliendo mi pancita. Supongo que algo ayer me cayó malito. Pero pues me tengo que apurar. Porque tampoco me ha dado chance de hacer ejercicio. O sea llevo aquí desde. ¿Qué les gusta? A las 10 de la mañana. Ya son las 12 y media. Y todavía no acabo. Entonces pues me voy a apurar amigos. Y yo digo que a las 1 y media acabo de editar. Una hora más. Y después yo creo que voy a comer. Y ya después de comer haré ejercicio. Subiré el video. Y después ya me tengo que arreglar para el evento. Entonces ay amigos. Qué estrés. Pero se va a lograr amigos. Se va a lograr. Amigos pues ya me bañé. Ya hice ejercicio. Y se logró hacer todo lo que me propuse el día de hoy. Lo cual amo. Ya subí mi video. Ya hice la portada. Ya hice básicamente todo lo que debo de hacer. Para que el video esté arriba. Dije que iba a terminar como 1 y media. Terminan las 2. Porque mi lab empezó a quedarse sin memoria. Entonces borré algunas cosas. Y ya se logró. Pero la verdad neta. Estoy muy orgullosa de mí por hacer esto. Pero ya otra vez voy a estar adelantada con los videos. Entonces eso está súper cool. Pero como les contaba. Al rato tengo un evento. Es de NYX. Y pues no estoy al 100. Como que siento raro mi estómago. Pero no me siento mal. O sea como que sí puedo hacer cosas. Nada más siento como que a veces me gruñe. Y la verdad he estado tomando mucha agua. Comí una sopita de verduras. Entonces no le quiero meter mucha grasita a mi cuerpo el día de hoy. Pero pues ya me voy a empezar a arreglar. Porque ya son como las 4 y cachito. Y nos vamos como 6.20. Entonces tengo una hora para arreglarme. Pero quería hacer como un live en TikTok. Porque hace mucho no hago un live por allá. Y la neta me gusta mucho. Porque puedo poner música. Y en verdad eso me encanta. Pero sí amigos. Ya logré hacer todo. También hice ejercicio. La verdad hoy no acabé de hacer todo el tiempo de ejercicio que me tocaba. Porque no estoy al 100. Siento rarita mi pancita. Nada más tengo que descargar todo para sentirme bien. Hice 35 minutos de 40. Pero si mañana me siento bien. Mañana le agrego esos 5 minutos que me faltaron para mañana. Pero bueno amigos. Me voy a arreglar. Y ya después nos vamos al evento. Algo me va a acompañar el día de hoy. Yo le invité. A Alonso le encantan los eventos. Si le dan de comer en un evento. Él es feliz. Entonces vamos a ver si hoy dan de comer. A eso es lo que vamos. Así que pues. Acompáñenme. Amigos. Feliz viernes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? Eh. Pues ayer no llegué tan tarde. Pero la neta ya estaba bien cansada. Y nada más me dormí. Pero el evento estuvo muy cool. Eh. Fue de este producto que les quiero enseñar. Que es de NYX. Que es el Lock Plump. Entonces este es un gloss. Pero que te hincha los labios. Y me gané este. Que es como en un tono rojo. Está súper bonito. Entonces pues. Ya lo quiero probar. No me lo he puesto. Porque me da un poquito de miedo. Pero lo quiero usar. Pero el evento estuvo muy cool. Había azulitos. La temática básicamente era de patos. Y la verdad me gustó mucho el evento. Había varias actividades. Te podía personalizar una hoodie. Pero la grafiteaban. Estaba padre. Pero la mía ya la guardé. Luego se las enseñaré. Y te podías ganar como. Cositas así. Si aventabas una pelota. Y tirabas un patito. De madera. Entonces la verdad estaba bastante cool. Lo logré amigos. Entonces pues ya amigos. Hoy es viernes. Hoy es como la peda de cumpleaños de Halo. Al rato vamos a ir a un lugar que se llama Botanero. Que es como un bar. No sé que sea. Si es como un bar. Restaurante bar. Me gustaría decir. Pero pues si. Al rato vamos a ver a muchos de los amigos de Halo. También mis amigos. Entonces la verdad estoy muy feliz y emocionada. Pero pues hoy que es viernes. Es como el último día de mi rutina. Saben. De desayunar. Esperarme tantito. Hacer ejercicio. Bañarme. Saben. Estoy haciendo ejercicio de lunes a viernes. Los fines de semana pues son como mis días de descanso. Entonces pues hoy vamos a darle por última vez en esta semana. Crear una rutina cuesta. Pero cuando le vas agarrando el ritmo es padre. Pero yo ya estoy aquí tomándome mi cafecito. Y vamos a empezar con el día de hoy. Amigos pues ya estoy lista para el día de hoy. Este es el outfit. Me puse mi playera de Mia Colucci que amo. Mis pantalones son de Bershka. Mis tenis son de. ¿De dónde son? De Pull&Bear. Y esta es de Coach. Mis aretes estos son de Shaza. Quiero estar hoy cómoda. Pero verme cute. Y les enseño el maquillaje. Me hice algo sencillito. Pero aquí me puse un rosita así brillosito. Siento que se ve muy cool. Algo así quedó mi fleco. Ya estoy lista. Alonso ya viene por mí. Primero vamos a ir a comer con mi suegro. Y de ahí ya nos vamos a ir en Uber a Botanero. Que es el lugar a donde vamos a ir. No sé si ya les dije. Pero vamos a ir ahí a festejar su cumpleaños. Y ahí van a llegar todos sus amigos. Entonces pues. ¡Ahora vamos a festejarlo una vez más! ¡Gracias! Amigos, pues hoy es domingo. Ayer no les grabé absolutamente nada. Porque hace mucho no solía de fiesta, amigos. Y básicamente me la pasé acostada todo el día. Me sentía un poquito mal. Pero me la pasé muy bien. En el cumpleaños de Alonso estuvimos... Pues ya saben. Estuvimos ahí tomando con mis amigos. Y hoy que ya es domingo. Ya me siento fresca como una lechuga. Como que necesitaba un día para descansar. No les grabé nada. Literal estuve acostada. Como por todo el día, literal. Solo me paraba a comer y me volví a acostar. Me paraba y me volví a acostar. Pero necesitaba un día de no grabar. Pero sí, amigos. No pensaba que se fuera a descontrolar tanto este rollo. Pero hoy ya es domingo. ¿Saben? Ya me estoy tomando mi cafecito. Esto me va a ayudar también a despertarme. Porque ando cansada. Pero creo que estoy cansada de descansar tanto. ¿Saben? O sea, de dormir tanto. Entonces necesito café para revivir. Yo creo que al rato voy a ver a Alo. Ayer no vi a Alo porque tuvo que trabajar. Entonces, pues así la vida, amigos. Voy a ver a Alo. Normalmente los domingos es mi día de... Tengo tiempo recoger mi cuarto y grabar un poco de contenido para la semana. Y no estresarme. Y también me voy con Alo. Y normalmente vamos a la tiendita. Compramos chucherías. Y es mi día como de comer chucherías. Normalmente toda la semana intento comer recente. Y los domingos compramos una que otra chuchería. Papitas o algo que se nos antoje. Y comemos eso mientras vemos pelis. Últimamente hemos estado viendo Dragon Ball Z. Porque Alonso lo quería ver conmigo. Y la verdad está cool la caricatura. A mí no me dejaban verla de chiquita. Porque pues mi mamá tenía ese pensamiento antes de... Es que era una caricatura para niños. Pero la verdad está cool. O sea, no es mi caricatura favorita. Pero es la caricatura favorita de Alonso de la infancia. Entonces puede que veamos hoy. No sé si Dragon Ball Z o algo más. También estamos viendo Drake y Josh. Pero pues sí, amigos. Me voy a tomar mi cafecito. Y voy a empezar a recoger mi cuarto. Que la verdad, gracias a Dios, no dice tanto desmadre. Entonces todo muy bien. Vamos a desayunar. Ayunar y vamos a tener un gran domingo relajado. Pero creo que sí voy a grabar algunas cosillas el día de hoy. Pero es como mi domingo de reset. ¿Ok? Ok. Amigos, pues ya me bañé. Ya tuve mi mañana productiva de domingo. Que básicamente fue recoger un poco mi cuarto. Me faltaron algunas cositas. Pero eso ya lo podemos hacer en la noche. Y también ya, pues desayuné. También me dio chance de grabar dos videos para TikTok. Y pues ya me bañé. Y ya en un ratito me voy a ir a casa de Halo. Y estoy muy feliz por verlo. Entonces, la verdad, los domingos no me gusta ponerme ni una sola gota de maquillaje. Aunque ya me maquillé hace rato. Pero pues ya no traigo nada de maquillaje. Entonces me gusta nada más skin care. Y dejar respirar mi piel para la semana. Para todo lo que se venga. Entonces, eso es lo que me gusta hacer. Y pues sí, amigos. Voy a ir a casa de Alonso a echar la hueva. Y a tener un dominguito de bajón. Bueno, no de bajón. De revivir, básicamente. Que ya no me siento tan mal. Pero me siento mejor que ayer. Pero, pues sí, amigos. ¿Ustedes qué hacen los domingos? Sé que muchas familias los domingos es cuando se reúnen. O hacen como sus comiditas familiares. Y así. Pero la neta a mí me gusta hacer esto. Lo que voy a hacer al rato. Ver a Alonso y echar la hueva. Básicamente. Y también me puse pants. O sea, la víbora del día de hoy es comodida. Pero les quería recomendar esto. Si a ustedes no les gusta ponerse crema en el cuerpo. Yo soy una de esas. Neta, odio la sensación. No me gusta como sentir así como como me la embarro. No sé, no me gusta. Me da... Pero esto está súper fácil. Es el aquapor, pero es un spray corporal. Entonces es como cremita en... Entonces literal nada más te lo aplicas. Dejas que se seque. Y ya no tienes que sentir como... ¿Saben? Pero obviamente tenemos que hidratar nuestra piel. Entonces he estado usando mucho este. Y la verdad no se siente tan pesado en el cuerpo. Entonces me gusta. Pero sí amigos. Ya me voy a terminar de arreglar. Y me voy a ir a casa de Halo. Amigos, pues ya estoy en mi casita. Como pudieron ver, la neta es que no hicimos nada. Y eso es lo que yo quería. Estuvimos viendo a Drake y Josh. Alonso se quedaba dormido. Comimos pizza. Y la verdad, estos son mis domingos favoritos. Porque recargo energías para la semana. Entonces la verdad, yo me la pasé increíble. Creo que ya le estoy agarrando un poquito más la onda a manejar. Casi no me gusta manejar de noche. Me da un poco de miedo, pero lo logré. Me fui tranquilita. Y eso me hace muy feliz. La verdad, no sé cómo volver a tomar esa independencia que siempre he querido. Manejar te ayuda mucho a eso. Entonces, pues sí amigos. Ahorita ya nada más voy a hacer mi rutina de noche. Tengo ganas de ponerme una mascarilla. Necesito algo que me ayude a hidratar muy bien para lo que se viene en la semana. Que va a ser básicamente parecido, lo mismo, un poquito diferente. Pero pues sí amigos, voy a hacer mi rutina de noche. Y ya me despido de ustedes. Amigos, pues ya estoy lista para irme a dormir y empezar la próxima semana. Ya nada más me queda un capítulo para terminar el libro de hábitos atómicos. Me hubiera gustado terminarlo en febrero, pero pues lo leí un poco lento porque este libro es más serio. En el próximo video que les suba ya les contaré más de este libro. Pero si quieren mejorar sus hábitos, comprenselo. O sea, en verdad, comprenselo. Sí ayuda muchísimo. Me gusta mucho cómo explica las cosas porque te pone ejemplos. Y como que lo puedes visualizar más. Y te pone gráficas. Y se me hace muy interesante como su forma de ver las cosas. Y pues todo lo que dice. Como que tengo que hacer un resumen porque vean la cantidad de post-its que ya le puse. Pero sí amigos, ya nada más me falta un capítulo y las conclusiones. Pero pues eso ya lo haré mañana. Mañana y ya voy a empezar otro libro que ya me llegó el libro que compré en el video pasado, antepasado. Creo que sí, en uno de esos videos. Pero gracias por acompañarme durante toda esta semana. Fue una semana bastante divertida. Me la pasé muy bien. Pero obviamente también hubo mucho trabajo de por medio. Y también estoy muy orgullosa de todo lo que se logró esta semana. Normalmente todos los domingos me gusta agradecer por todo lo que sucedió esta semana. Lo bueno y lo malo. Y pues también me gusta como reflexionar en qué puedo mejorar. Entonces los domingos en la noche, saben con las luces apagadas, me pongo a pensar. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Ya me voy a ir a dormir, ya tengo sueñito y ya vamos a empezar una nueva semana. Pero pues espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, compartirlo y añadirlo a favoritos. No olviden de suscribirse en el botón de aquí abajito que dice suscribirse. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Vayan a seguirme en todas mis redes sociales que por ahí les comparto contenido único y diferente. Ya saben que todos los links se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Pero siempre les aparecen en pantalla. Yo los amo muchísimo, muchísimas gracias por todo. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.